El señor Alcides Foster Alcántara está denunciando que miembros de la Policía Nacional detienen a ciudadanos de nacionalidad haitiana para cobrarle entre 5 y 10 mil pesos y así otorgarle la libertad, esto en los alrededores de Villa Consuelo, también en Villa María. En Alcántara, para hacer pública esta denuncia, ya que miembros de la Policía en las intermediaciones de Villa Consuelo, Villa María y La Huarte, se han dado la tarea de apresar a ciudadanos haitianos, o nacionales haitianos, para luego llevarlo a los huarteles y pedirle una suma de dinero para ponerlo en libertad, orientando así las normas del país, las leyes y también la constitución de la República. Esto constituye falta grave, por eso hago este llamado, hago pública esta denuncia, al director de la Policía Nacional, como también al de Interior y Policía, para que tomen cartas sobre el asunto y estos hechos bochornosos que todos en esas intermediaciones saben que están ocurriendo, dejen de ser. Esta es mi denuncia, la cual hago pública.